Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza esos ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres rosa de castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te revite, mejor me separaré Ay, les va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando, los versos de los laureles La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando, los dos łaviיקes Chicosendo los hombres, son las benditas mujeres Y aquí, la verdad no sé